¡Bienvenidos a mi canal! ¡Soy GamerDani y aquí estamos en Pokémon Skullers Galas! ¡Lo que chicos! ¡Bienvenido al capítulo número 26! Hoy sí o sí hay líder de gimnasio, ¿vale chicos? He lebleado a mi equipo, tengo que dar gracias a un suscriptor, a un compañero, a un Pokétuber, porque me ha ayudado a evolucionar unos Pokémon. Así que, Fenix, chicos, ¿os acordáis de mi perrito llamado Fenix? Pues Fenix me ha ayudado a evolucionar a mis Pokémon, ¿vale? Primero, antes de nada, como veréis, están todos al nivel 42, al nivel líder de gimnasio, así que bueno. El Pokémon que tenía que leblear a toda costa es Noster, que está al nivel 42 y me costó mucho. Y bueno, ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Gracias a Fenix he conseguido evolucionar a mi Lilith, a Conkeldur, ¿vale? Como veis, están lebleados los dos al nivel 42, ¿vale? Y a Chane al nivel 42 que ha evolucionado, venga. Gracias a él lo he conseguido evolucionar y agradecérselo, ¿vale? Dejaré su canal en la descripción para que si os queréis pasar, os paséis. Pero bueno, chicos, con el leveleo de Noster, he leveleado a Teban al 42, he leveleado a Bossy a 42, que por cierto, no tengo una piedra agua para evolucionarle a Ludicolo, así que por ahora no la he evolucionado, ¿vale? Blue al 42, Nova al 42, y Carlos RPG al 42, y Kairi al 42. Aunque para las que mentiras me he llevado una troleada de horas leveleando a Noster, y gracias a eso, pues he leveleado a otros Pokémon, que si perdemos algún Pokémon me pueden venir bien para el equipo. Ahora está la clave para el gimnasio, que creo que voy a meter al final a Nova, así de primera, ¿vale, chicos? No lo toméis a mal. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad piel seca, que si le hacen un ataque tipo agua, recupera Pokémon. A diferencia de este, a este le dan golpe. Que tiene grandes ataques, es un pedazo de Pokémon el Illet, ¿eh? Fuera coña, me machacó a Ivy, pero este es un maldito pedazo de Pokémon. Pero bueno, chicos, mi idea es quitar a Noster, que es tipo dragón, por eso no le dejo. Por cierto, no me he aprendido grandes ataques Noster todavía, y le estoy esperando como el comer, ¿vale? A Noster, ¿vale? Pero bueno, meto a Nova, al equipo. Ya os digo, por la habilidad piel seca, para los ataques tipo agua, me puede venir muy bien para la estrategia. No os digo que no, sobre todo para ese Lapras, que tengo un miedo brutal, ¿vale? Lo digo, no digo nada y lo digo todo, ¿vale, chicos? Por cierto, he leveleado a otros Pokémon, Eifiri no, Fancy tampoco, pero Erika, nuestra bonita, evolucionó a rápidas al caballo, ¿vale? Está al nivel 40, ¿vale? Os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Por qué he estado leveleando a otros Pokémon? Porque bueno, como tenía que levelear a Noster, pues he aprovechado y a levelear a otros, por si acaso en algún futuro lo necesitaba, ¿vale? Evolucionada tiene Velopastel, mola el caballo realmente, no me ha gustado de primera, pero ha visto así, ahora mola, ¿vale? Tiene Psicocorte, Pistón, Pulso Cure y Agilidad. El problema de este caballito, que va más por físico que por especial. Y los dos tipos que tiene ahora mismo, van demasiado por especial, más que por físico. Así que por eso no está entre relativamente más de los elegidos. También de Tegoteca, lo he evolucionado a Perserker, ¿vale? De Mioff a Perserker, no está mal, ¿vale? No os digo que no. Garradura, muestra la potencia de movimiento de contacto, ¿vale? Me puede valer, pero como veis está de los más bajos. Igual que Cassius, que está evolucionado también, que es de los Pokémon que he leveleado. Y bueno, lo malo de este es que incluso la naturaleza es mala. Le estoy entrenando por si la mosca se me vuelve todo loco y pierdo un montón de Pokémon. Pero bueno, chicos, de utilizar alguno serían estos. De meter alguno en el equipo y los de arriba sería un poco dejarlo, ¿vale? Antes de seguir, antes de comerme mal la cabeza. ¿Algún objeto para Nova? Bueno, algún objeto para Nova y algún objeto para Noster. Por cierto, estoy leveleando a mano, realmente. Estoy leveleando con Pokémon de ruta, así que si me sale algún Shiny lo capturaré. No voy a ser tonto, ¿vale? Roca Rey creo que va a ser para Noster, pero bueno, no lo sé. Todavía no lo sé, ¿vale? Cascabel Concha puede ser guay. A ver si tengo algo. Lo de negro. Si lo lleva un Pokémon tipo veneno, restaura gradualmente. Ostras, creo que puede ser clave para Nova, ¿eh? A ver, no, fuera coña. Creo que puede ser clave porque es una especie de restos. O casco dentado, pero no. Pero el casco dentado puede ser clave yo creo que para Noster, ¿eh? Fuera, coña. Cinta fuerte. Decía los ataques físicos. Esto puede venir muy bien, mejor que el S. Pero bueno, lo pensaré. Todavía tengo unos cuantos combates para llegar al líder. Y bueno, chicos, es decir, estaré esta tarde seguramente en Twitch, en directo, jugando a Final Fantasy. Así, acabando una parte épica del Final Fantasy, ¿vale? Chicos, no digo nada y lo digo todo, chicos. Se acerca el final, se supone, lo que sería el primer CD. Con eso, quien conozca la serie sabe perfectamente lo que se viene, ¿vale? Y seguramente estaré echando algún combate también después de combate competitivo. Pero bueno, vamos a ver mientras esto, a ver lo que nos cuentan. ¡Maldita sea, he perdido! ¡Otra vez, Paul! ¡Paul! ¡Es que no eres rival! ¡No eres rival! ¡Si pierdes contra una maldita líder, San Ignacio! Toda estrategia había discurrido para derrotar al Pokémon tipo Gielo de Mel. No se vio nada y eso que se basaba en una idea de mi hermano. Es que tu hermano tiene unas ideas que no sabe ni llegar al pueblo de al lado. En fin, tema de esta tarjeta de liga, te vendrá bien, claro. Muchas gracias. Por cierto, también he aprovechado y he comprado alguna cosa. Que viene bien, viene mal, no sé, depende de cómo se mire. Ya va siendo hora de decidir la alineación definitiva de mi equipo. Pues sí, ya va siendo hora, tío. Pero bueno, vamos a hablar con Bolifacio, que nos dieron su Pokémon del día, ¿vale? Bolifacio, ¿qué tal? A ver, toma carambola. La Lunabol. Una Lunabol, ¿vale, chicos? Pokémon Lunahala. Por cierto, quiero un Lunahala para Pokémon Espada, Pokémon Escudo. Si alguien lo tiene, que me lo deje en los comentarios, que me lo paso. Cuando estás tan cerca de la meta, no puedes bajar la guardia de ningún momento. Vale. Pues nada, chicos, vamos ya directamente a la prueba, ¿vale? Vamos allá. Bienvenida, aspirante. ¿Vas a intentar la frente de la misión de este gimnasio? Pues claro. Muy bien. Entonces, vas a vestuar y ponte el ineframe, por favor. Por cierto, chicos, he estado mirando lo de Pokémon. Y a ver, en plan, parece ser que se va a quedar abierto entre las ediciones Let's Go y Espada y Escudo. Por lo menos, por ahora, se van a quedar abiertas. No sé si pasará con algún otro juego de Switch, de Pokémon, que vayan a dejar abiertos para poder pasar los Pokémon y toda la movida. Pero bueno, lo que hay que pagar es para transferir los Pokémon de 3DS a Switch. Eso sí que hay que pagarlo, ¿vale? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hombre, si pagáis el plan Premium, también tenéis 3.000. Bueno, tenéis para guardar 3.000 Pokémon o algo así. No sé cuántas cajas equivale. Deja que te explique en qué consiste la misión del gimnasio de Pueblo Auriga. La clave está destallada con lo que llevas. No te preocupes, que va a ser fácil. Es prácticamente imprescindible pasar a la misión. Te regalará la posición de las trampas que hay repartidas cada vez a la meta. Sí que sin una de ellas, volverás al último proceso que hubieras alcanzado. Cuando estés enfrente de la trampa del aparato, empezará a emitir una vibración que se irá intensificando a medida que te acerques. Vale. Pues adelante. Pues eso chicos, lo que decía, que bueno, puede ser interesante. Para mí, para mí sobre todo, la única pega es que no evoluciona. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos por aquí. Y primer combate. Por cierto, ¿qué Pokémon primero llevo? Soy frío como mi Pokémon de tipo hielo. No lo sé qué Pokémon llevo en el primero. A ver, no sé qué Pokémon llevo primero, ¿vale? No lo sé. No. No, no tipo bicho, ¿vale? Dani. Buah. Empezamos malamente mal, ¿eh? Pero bueno. Por cierto, este podía aprender Demolición, creo. Debería enseñárselo, creo. Debería. Debería. Debería, ¿vale? Pero bueno, da igual. Tampoco pasa nada. Vamos con... Sogaymi, que es el que se va a encargar de esta zona. Nieve polvo. Maldito sea, me baja la velocidad, ¿no? No. Nitro Carga y a su casa. Debería ir a su casa. Es un Pokémon muy débil. Snob fuera. Snob fuera. Pero bueno, chicos. Esta tarde sí. En Twitch estaré en directo. Por cierto, el miércoles ya lo voy avisando seguramente. Pero ¿esto qué es? Es como posible perdida. Anda, que te des morcilla. Que eso, que el miércoles no habrá capítulo de Pokémon seguramente. No voy a poder hacerlo. Y si lo puedo hacer, lo tendría que hacer muy rápido. Y... Y puede ser un rollo, ¿vale? Batadero. No os digo que no. ¿Vale? Así que tendréis vídeo. Tendréis dos vídeos. Uno a lo mejor puede que sea de Pokémon, ¿vale? Puede que sea de Pokémon. No lo sé. Todavía no sé si subir uno de Pokémon o uno de Mario Maker. Y tendréis otro... ¿Por dónde voy entonces, colega? A ver, a ver, a ver. Aquí me he perdido, ¿vale? ¿Cómo llego hasta allí? Vale, vale, vale. Ya sé cómo llegar, ¿vale? Yo es que iba perdiéndome por el camino, ¿vale? Yo me iba perdiendo por el camino. Bueno, bueno. Pasamos, ¿vale? Pasamos. Pues eso. Que el miércoles seguramente que no llegue a capítulos de Pokémon. Y... Y haya... No vídeos random, pero sí vídeos de otras series, ¿vale? No me va a dar tiempo grabar. ¿Por dónde es? Vale. No me caí. Por ahí no es, ¿vale? Ya lo sé. Ya sé quién es por ahí, ¿vale? Es por aquí. Por ahí tampoco. Hay que ir al fondo. ¡Al fondo! Maldita sea. Vale. Es para el único hueco que queda, ¿vale? A ver. Esto es así, chicos. Es prueba-error. Vamos para aquí. Vale. ¡No! Mierda, tío. Me voy a llevar otro golpe a lo tonto. Voy a conger los lusias de cero pedazos a ti y a tus Pokémon. Vale. Genial. Brutal. Maravilloso. Fantástico. ¿Vale, chicos? ¡Mamin! ¿Qué tal estás, Mamin? Envía a Cloyster. Me va a lanzar un ataque de tipo hielo. Está más claro que el agua. A ver. Es para no sacar a... Lo digamos. Es para no sacar a Show Gaming. ¿Vale? Vamos a sacar a Nova. Vamos a probarle el primer combate a ver qué tal. Rompecoraza. Podría haberle atacado fuera coña, ¿eh? Baja defensa. Y sube. Ataque. Vale. Vale, vale, vale. Puede que tenga opción. Demolición. Rompecoraza. Vale. No te rompecorazas. Es decir, destroyer, chicos. De un solo ataque se lo tiene que cargar. No me hagas pensar que me he equivocado, Nova, ¿eh? No me hagas pensar que me he equivocado, ¿vale? Contigo. Cárgatelo. Vamos, ahí estamos. Vale, vale, vale. El último Rompecoraza ha sido su perdición, ¿vale, chicos? Pues nada, chicos. Aquí estamos. Por cierto, el layout no lo voy a cambiar. Me has hecho pedazos a mí, Mirbullo. Vale, guay. Pero bueno, había que pensar realmente en meter un Pokémon de tipo lucha en el equipo, ¿vale? ¿Por qué diréis? Porque sí. Maldita sea, me caí. Queda algo ahí al lado, ¿no? A ver si puedo. Vale, sí. Hola, colega. Hola, colega. No. Idiota. Métete el primer Pokémon del... El primer Pokémon Ashokane. Hola, pirante. No estarás pensando en enfrentarte a Mel, ¿no? Estoy aquí solo por pasear, por ver la... Sí, ver a Lola, no. Por ver calar, ¿eh, colega? Solo estoy aquí por pasear. Ryan, Beatriz. Oh, my boy. My boy, my boy, my boy. Un Beatriz, chicos. Un maldito fucking Beatriz. So Gaming, adelante. ¿Por qué So Gaming? Porque sí, porque lo quiero yo. Porque... Porque quiero y punto. ¿Qué se le va a hacer, chicos? Chuzos. Maldito. Bien, So Gaming. Nitro Carga. Con Toneo, ¿no? Vale, de juego, So Gaming. Te lo estás sacando ahí. Te lo estás sacando, amigo. So Gaming. Te lo estás sacando. Subimos a velocidad. Ahora deberíamos ser más rápidos, creo. Creo. O debería. Por lógica. Sí, somos más rápidos. Y a su caso es Ebatry. Vale. Bien. Genial. Maravilloso. Tengo que cambiar el primer Pokémon Dani, ¿vale? Es lo primero que hay que hacer, chicos. Es lo primero. Nivel 43, ¿vale? So Gaming. A ver, chicos. Ya lo dije. Justamente entrando en el gimnasio, no podía salir y los niveles ya contaban, ¿vale? Ahora porque esté al nivel 43, So Gaming, no es que no lo pueda utilizar. Es que lo puedo utilizar porque estoy dentro del gimnasio. No voy a salir del gimnasio, así que lo puedo utilizar. No puede ser. Ya verás qué bronca cae por haber perdido. Bueno, no lo sé, tío. La bronca te va a caer. ¿Quién te echa la bronca, men? No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Yo vi con So Gaming, chicos. Yo lo siento. Ya lo dije. El lead del gimnasio. Paso justamente en el gimnasio. No puedo salir a curarme, ¿vale? Pero... No. Maldita sea, my boys. Me caí en un hoyo. Maldita sea, tío. En serio. Me voy a caer en todas. En todas. En todo lo largo me voy a caer. O nada. Vámonos. Y salimos. Otra prueba superada. Después de haberme caído 50.000 veces. Pero bueno, ahora viene la más complicada de todos los tiempos mundiales, ¿vale? Y bueno, vamos allá. Por cierto, realmente llevaba preparada el equipo más. Vale. Por aquí. Oh, no hay nadie. Genial. Maravilloso. Aquí sí. Ya hay alguien. Oh. Si quiero, pasa de ti. Pero bueno, vamos a pelar con él. Avanzar, aunque no veas el camino. En eso consiste la mención del Estadio Riga. Vale, guay. Por cierto, creo que llevaba mejor equipo preparado para el líder del Pokémon Espada que para este, ¿vale? Ostras, que poco me gusta. Odio a este tío. Avalu. Pedrada. A tomar para saco. Pedrada a tope. Pedrada a tope. Es tipo hielo. Debería aceptarle mucho. Venga, cuatro. Cuatro. Hay que hacerle cinco, no cuatro. Ah, el tres. Bueno, a ver lo que ves. Triturar. No me bájale de peso, por favor. Es lo único que pido. Vale. Vale, vale. Pedrada para él y toda su familia, chicos. Ahí, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Y cinco. Vamos. Cinco, cinco, cinco. Hay cinco pruebas, no cuatro. Ahí estamos. Avalu delitado. Genial. Qué sola va a ser, chicos. Ha perdido. Avanza con la misma confianza que tienes en tus Pokémon. Gracias, colega. Sí, estoy avanzando mucho, colega. Me caí, no vale. A ver, colega. Aquí, por aquí. No sé por dónde voy. Uy, casi. Eh, casi, eh. Perdona, chicos. Pero casi lo consigo, ¿vale? Por aquí no puedo pasar, ¿no? No se ve prácticamente nada. Vale. Por eso me estoy cayendo 20.000 veces. Pero bueno, chicos. Hoy sí o sí hay líder de gimnasio. No lo toméis a mal. Pero hay, maldito líder de gimnasio. Me voy a caer otra vez, eh. Me caigo en todos los agujeros. Me caigo en todos, vale. A ver. En serio. Lo que no sé es si luego se ven los agujeros o no. Creo que se verán, vale. No. Ah, sí, sí. Maldita sea mi suerte. Me he caído en todos. No puede ser. A ver, por aquí hay un agujero, ¿no? O bueno, hay una piedra. Por aquí. Vale. Ahora ya no me puedo caer en los agujeros, vale. Eso está bien. Bien. Vamos. Vale. Era bastante oportuno que iba a estar ahí otro agujero, ¿vale? Vamos para la derecha. Me cae mejor la derecha. Ahora me caigo otra vez. A que sí, chicos. Pero bueno, superamos. Guau. Eh. Al principio lo he hecho niquelado, eh. Para coña. Después, bueno, no lo he hecho tanto bien. Pero... Pero qué se la va a hacer. He evitado la mayoría. Así que guay. Eh. Antes de ir al combate final contra la líder, chicos. Vamos a curarnos. A ver. Eh. Fuera de coña. Hay que curarse. Eh. Estrategia a seguir, ¿vale? Eh. Va a ser muy parecida a la del gimnasio anterior, ¿vale? No lo toméis a mal. Pero sí, va a ser muy parecida a ella. A esa. No. No. Malta sea. Bueno, veas. Bueno, le voy a dar una cidra. Porque luego no las utilizo realmente, así que... Mejor que gastarme otra cosa. Tenía que haber dado una cidra desde el principio, ¿vale? Pero bueno. Eh. Misma estrategia. Mira, voy a meter las... Las rocas, ¿vale? Las rocas pintó de gaudas, así de primeras. Puede que meta un reflejo, aunque me van a atacar todos más por especial. Misión de generarse y completarla. Pero bueno. Mi idea es tirar con SoGaming, meterle rocas para que se dañe. Y tirar de SoGaming. A tope. Y después, en el último combate, sacar al final a nuestro amigo Nova. Que puede ser clave esta estrategia, ¿vale? Bueno, es clave. No es que puede ser clave. Es clave la estrategia, ¿vale? Sobre todo si me hacen lo que yo quiero. Yo soy Mel. Como ya te habrás imaginado, mi equipo como... Compone de Pokémon de tipo hielo. No te duele el cuerpo de dando caerte, ni si te se curra pensar que te lo voy a poner fácil solo porque estás un poco magullada. Eso me lo dice porque me he caído milas de veces, ¿no? Bueno, empecemos. Congelaré a tus Pokémon para que puedan... Quedan a mi merced y después... Ya verás. Enfréntate a mí. Es una marca de pago. Mola el diseño de esta, tío. Mola. Pero bueno, como roste y no hay ninguna. Que flipa, ¿no? Ahí parece que se va a desmayar, chicos. Aquí está Mel envía a Frostmots. Vale, guay. Vamos allá, chicos. Tenemos la mega piedra, la mega pulsera, chicos. Vamos a meter una trampa roca. Como he dicho, trampa roca se atrope. Vale, ella mete granizo. Yo meto las trampas rocas. Pero bueno, las trampas rocas no se van. Ostras, puede que empiece a meter ataques... A ver, este no me va a hacer ningún ataque de tipo físico. Va a tirar más por especial. Así que voy directamente con Nitro Carga a subirme la velocidad ya a tope. Zumbido, como lo sabía. No me ha quitado poco, ¿eh? Bueno, a ver, me ha quitado poco, pero no me ha quitado poco. Yo sé lo que me he dedicado. Vale, chicos. Mirad, de un solo golpe. De un solo golpe. Sogaming derrota de un solo golpe. A mí, qué narices. Derrota de un solo golpe. Dani nivel 43. Qué bueno, que no está mal. Y aquí la roca. Por cierto, el siguiente líder, no sé si el nivel 45. Nivel 45, no puede ser. No sé a quién me iba a sacar. Darmanita. Vale, este sí que a lo mejor debería haber cambiado, ¿vale? Oh my god. Ahí estamos. Nitro Carga. Vamos a subirnos un poquito más la velocidad. Mofa. Vale. Es solo para utilizar el ataque de movimiento de ataque físico, ¿no? Nitro Carga. Vale. Subimos más la velocidad, colega. Granizo. Bueno, qué se lo va a hacer. Modo Daruma. Oh my god. De tipo fuego. Ostras. Este es el modo de Daruma. Este es el Darumaka. Wow, chicos. No pensaba que lo fuera a sacar, ¿eh? No pensaba que lo tuviera realmente, ¿vale? El modo Daruma, chicos. Esto, esto, a ver. Es una especie de cambio de Pokémon, ¿vale? Es como el cambio de defensa y esto. Y es una habilidad oculta, chicos. Yo todavía no he podido sacar ninguno. Pero debería molar un montón, ¿vale? Fue con una pedrada y para su casa. ¿Vale? Pero mola un montón, chicos. Y ya tengo portada del capítulo, ¿eh? El modo Daruma, ¿eh? Por la coña. Es lo más interesante que va a haber del capítulo, ¿vale? Es lo más interesante. ¿Qué es? Nivel 43. Grande. Zogaming golpeado. Vale, vale. Eusick. Vamos a seguir. Paso. Eusick. A ver. Este Pokémon tiene una habilidad rara, ¿vale? La cabeza de hielo la protege demasiado y cosas de esas. Pero no... Pero hay a veces que no le afecta a las cosas. Así que hay que tener cuidado. Nitro carga. A ver lo que le hacemos. No le hacemos nada, como veis. Subimos mala velocidad. Eso puede ser bien, puede ser mal. Cara de hielo. A ver lo que me hace. Está transformado. Agnesia. Que no... Lo único que pido es que no le vuelva el... No... Le vuelve, ¿no? Vale, no, no le vuelve. Vale, Nitro carga y a su casa. Otra... No... ¿Es más rápido? Yo dos veces Nitro. Guau. Guau, 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 guau. Ya la he liado, ¿vale? Ya la hemos liado, ¿vale? No le voy a hacer daño. Ahora no se va a hacer daño. Creo que no le va a hacer daño. No, no le hacemos daño. Tío, que maldita sea. Joder. Mi suerte. Mi suerte, mi suerte. Es que esta habilidad todavía no la controlo mucho. Pero es que maldito pingüino. Maldito pingüino. Se supone que somos más rápidos. Lo deberíamos ser ya. A su casa, ¿no? Guau, tío. A ver lo que me hace. Viento y hielo. Vale, vale, vale. No me hace nada. No me hace nada. Vale. A ver. Vale. Nitro carga. Y a su casa. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Solo gaming. Organizado. Bueno, que se le hace. Lapras. Aquí está la clave, ¿vale? Mi estrategia se basa en dejar a este. Rezar porque me lance un ataque de tipo agua. Y ya está, ¿vale? Solo has visto la punta de biférez. Lo mejor está por llegar. Vale, colega. Saca a lámparas. Vale, vale, vale. Genial. Lo que voy a hacer es, ¿vale? Lo de las rocas. Viene genial. Y voy a sacar a Nova. A ver, se supone. Si me hace un ataque de tipo agua. Un dinamás de tipo agua. Me lo voy a tragar enterito, enterito, enterito. Y no me va a hacer nada. Así que Nova ahí está. Espero que haga un ataque de tipo agua. Chicos, recemos al Dios mío. Miu, por favor. Recemos. Recemos. Porque me ha dado un ataque de tipo agua. Es clave. Si no lo hubiera sacado al principio. Si no tuviera este. Y tuviera su alimentación. Su alimentación. Hubiera tenido a con Keldur. Vale. Hubiera tirado ya directamente al dinamás. Vale. Pero no. A ver. Tipo agua. Más chicharros. Sí. Ganamos. Ahí está. Lapras. Te vas a caer. Vas a caer en terrible sufrimiento, colegas. Y además te has dado con las rocas. Así que estrategia clave. Estrategia locura. Así que más y puño. Y para su casa. Vamos. Dinamás. A tope. Nova. Vamos a hacer un Nova. Vamos allá, chicos. Sí. Vamos. 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 Que nos vamos, chicos. Sí. Ahí está, chicos. Increíble. Fantástico. Vamos. Más y puño. A tope. ¿Es más rápido o soy yo? Soy más rápido. Vale. Golpeamos. Y... Casi a su casa. Bueno, nos subimos al ataque. Y en el siguiente cae. Aunque a lo mejor debería haber hecho uno de protección. Para evitar su ataque. El movimiento estrella de mi campaña no te dejará helado. Literalmente. Claro está. Kiga melodía. Guau, 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 guau. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ostras. Lo que me ha quitado. Madre mía. ¿Qué ha hecho? A ver. Se supone... Se supone que de otro golpe debería caer. No voy a protegerme ahora. Si me hubiera protegido, hubiese sido la idea mejor protegerme antes. Pero ahora mismo a su casa. Ahí está. La prójiga más. Hasta luego. Ya. ¿Qué ha hecho tanto? Sí. Tenemos la sexta medalla que no recordar. Creo que es la sexta, ¿no? Ahora tenemos que ir a Pueblo de la Rossi. Y después el Gimnasio Dragón. Sí. La sexta medalla en nuestra mano, chicos. Ahí está. Nivel 44. Vale. Nivel 43. Genial. No va. Lo has hecho brutal. Lo has hecho brutalmente brutal. No va. El líder de Gimnasio. Mel. Perdido. Oh. No. He perdido. Tan confiada que yo estaba por hacerme con la victoria y al final he caído derrotada. Sí. Caíste derrotada, colega. No lo haces mal. Siento una enorme rabia para haber perdido. Pero también es una gran alegría para haber encontrado a alguien tan joven con tanto talento. El brillante y reluciente medalla de hielo está la tuya. Pues nada, chicos. Aquí tenemos la medalla de hielo. Sí. Mola un montón. Nos faltan solo dos medallas para el campeonato del mundo, chicos. Ahí os vamos, chicos. Nivel 50. No dejo. Imaginarme a mi hijo enfrentándose a ti si te conviertes en campeón. Imaginarme a mi hijo enfrentándote a ti si te conviertes en campeón. Tu hijo. ¿Quién es tu hijo? Es el otro, ¿no? Sí. Eso ocurre. Se dale una buena paliza de mi parte, ¿eh? Su hijo. ¿Quién narices es su hijo, chicos? Dejádmelo en los comentarios, ¿eh? Mi más sincera enhorabuena por tu misterio frente a mí. Para conmemorarle. Toma este mito. Es algo de tipo hielo, viento, hielo. Bueno, no viene mal, ¿eh? No viene mal del todo, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos, chicos. Genial. Y también llévate el inicio de un medemelo. Vale, guay. Seguro que me queda súper guay. Qué bien te queda el medalla de hielo. Sigue así, sister. Pues nada, chicos. Dejadmos el capítulo por aquí. Mañana veremos otro combate contra Paul, seguramente. Y capturaremos Pokémon de ruta. Por eso, chicos, recordad. Dejad comentarios para vuestros motes. Que si queréis, alguien quiere mote, ¿vale? Dejad comentarios en la caja de descripción. Recordad que estaré en Twitch por la tarde jugando a Final Fantasy. Y luego seguramente unos cuantos combates Pokémon. Y bueno, qué decir más. Pues nada, si os ha gustado, dejar un like. Suscribiros si no lo estáis. Compartid el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y qué decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo con más. Y mucho mejor. Adiós. 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 Adiós.